Y bueno, los jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación solicitaron la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pidieron medidas contra las consecuencias que traería la entrada en vigor de las reformas propuestas por el presidente López Obrador. En la mañanera el presidente López Obrador aseguró que a la mayoría de los mexicanos no les interesa si los trabajadores del Poder Judicial van a paro nacional. Un Poder Judicial al servicio de una minoría. Lo van a notar ahora que han decidido irse los del Poder Judicial a una huelga. A la mayoría de los mexicanos no les va a importar. Yo les diría con toda franqueza y también respeto de que hasta nos va a ayudar a que si no están los jueces, no están magistrados, no están ministros en activos, tenemos cuando menos la garantía de que no van a dejar libres a delincuentes del crimen organizado. Y como no van a estar trabajando los juzgados, tampoco va a haber libertad para delincuentes de cuello blanco. Y el presidente afirmó que el paro de trabajadores del Poder Judicial es ilegal. En lo que a nosotros corresponde, respeto absoluto a su huelga, libertad, establece la ley, ellos lo saben, que es ilegal lo que están haciendo o lo que van a hacer. Pero no nos corresponde a nosotros sancionar, le corresponde al Consejo de la Judicatura, es decir, al mismo Poder Judicial. Pero aún si nos correspondiera a nosotros, se garantiza el derecho a disentir y el derecho a la huelga. Nosotros no tenemos ningún problema, nada más que queremos dejar de manifiesto que es completamente injusto el que se quiera sostener, porque eso va en contra de los intereses de nuestro país y de nuestro pueblo, un sistema judicial entregado por entero a una minoría rapaz. Lo que pasa es que lo importante de hacer una huelga o hacer una marcha o estar en contra de algo es ser escuchados y poder hablar con el gobierno y llegar a acuerdos que le favorezcan a todos. Y además que todo el mundo tiene derecho a manifestarse. Totalmente, pero no solamente decir qué bueno que hagan una huelga y no nos vamos a interponer, pero no les vamos a escuchar y tampoco vamos a hacerles caso. Entonces eso es lo que no funciona.